Señor Luis Majul, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, muy bien. Nosotros podemos llegar después de las 9. No, no están invitados. Pero... ¿Cómo no hay una cena? ¿Por qué no? Hay una cena de despedida en los bares de los 910 y no están invitados. Pero señor Paz, estamos... Está el Paz. Claro, ahí como nada. Cuando vengo al programa, yo... La camaradería... Pero está pelo de vuelta. ¿No estamos invitados? No. Pero yo vengo al programa. Yo como moví a Mendoza, también tío arriba, y me importa un poco. No, a mí me importa. No, 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 no salgamos. ¿Quiere venir? Me vas a decir que no, así que ¿para qué te voy a decir que sí? Entonces me alegra que lo hayan entendido. Escucheme, espere, espere un segundito, espere un segundito. A mí me nefrega, porque moví a Mendoza. No, pará. Vamos a Mendoza. Vamos, River, cara. Luis, ¿dónde es? Si se puede saber. No le importa. Yo como moví a Mendoza, no me importa. ¿Qué se va a comer? Comida. Bueno, entonces, vos vas a ser el único no invitado a la gran festichola que vamos a hacer en la cornisa y margen del mundo, con Morphy. DJ, ¿está mal lo que haces? Tragos. ¿Entre paréntesis el año pasado? ¿Lo invitó? Sí, me va a decir que no. Bueno, pero vos... Hijo único. Buenos modos, invitar. Yo también soy hijo único, olvídame. ¡Con razón! Eso explica todo. Eso explica absolutamente todo. No, no te estás ahora, ¿no? Pero, obviamente, no. No, yo te voy a decir, este... Puedo ser hija única en cuanto. A confesión de parte, revivo de prueba. Defendete, Walter. O sea, no tires por la cabeza, porque les tiras que sos hijo único y te van a correr por ese lado. No, tú no vas a correr por ahí. No, no vales yo. No vales yo. Bueno, qué día tan desferiado hoy, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que símos. No, no. A mí me parece que deberíamos ser. Hoy es un día para... Buen día, Pino. ¡Buen día, mi amigo! ¡Buen día, mi amigo! Pero sí, es el aire acondicionado que nos ponen a menos 10. Aquel programa lo hace Walt Disney. Sí, claro. Pero sí, no los creía tan cara dura. Ya lo voltearon a Claudio Rico y lo van a voltear a ustedes. Pero sí, mi amigo, me ponen el aire acondicionado. Es una verdadera vergüenza. Es un ataque hacia la libertad de expresión. Pero sí, cállate. Bueno, ¿sabe qué pasa? En este programa están todo el tiempo de farra, como dice usted. ¡Jijiji! ¡Jo, jo, jo! ¡Sí, mi amigo! ¡Usted ahora se va a dormir así! No, hoy tengo que hacer un montón de cosas. Justo un feriado. No te creía tan cara dura. Si no es más lejos, me tengo que acortar la barba y mi barbero hoy trabaja. ¡Pero qué trabajo, mi amigo! Yo voy a ver a Fernando a las 4. ¿Vos a qué lo vas? No, a otro horario muy distinto. No, no vamos a hablar de ninguna manera. A ver, a ver, empecemos de nuevo. Soy yo el que no me quiero encontrar con vos. No, vos. Bueno, entonces, ¿para qué preguntas? Bueno, para no ir a ese horario. Qué bárbaro. Que de paso, le mando un gran saludo a la gente de Salón Berlín y a Fernando Elo, porque lanzaron sus productos de belleza para la barba. Una cosa hermosísima. De verdad, no se llama pomada, no sé cómo se llama. Todas esas cosas para la barba son lindísimos. ¿Y por qué no las usás? ¿Eh? ¿Por qué no las usás? ¿Por qué no te...? No, 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 no. Un segundo, esto es un tema muy importante. Simons. No. Se quiere sacar. ¿Cómo...? No digo controlar porque es difícil de controlar. ¿Cómo soportar y surfear el estrés de fibra de alma? ¿Cómo se hace? Tomando en cuenta que estamos a fin de año y que lo que no se hizo antes... ¿Cuánto? No hay que hacerlo a las corridas, definitivamente. Eso es lo que hay que hacer. O sea, tomarlo con calma. Primero, no hay que hacer balance. No, la gran mayoría de los psicoanalistas te dicen que no hay que hacer balance porque uno tiende con el cansancio a enfatizar lo negativo. Entonces, no es el momento del balance. Lo que hay que hacer es tomarlo con calma. ¿Cómo se dice esto? Nadar con el impulso. Bueno, yo sé que vos de natación no entendés nada. Vino Michael Helms, que estuvimos hablando con él, pero bueno. Sí, Michael, después me da un mensajito a ver si podía nadar con él. Gran artista, Michael Helms. No, presidente, nadador. Billy Jim. 23 medallas de oro. Vino a dar una clase de funcional. Qué raro, porque nadie vino a dar una clase de funcional. Yo lo quería que me hubiera metido en una pileta, qué sé yo. Es cierto lo que dice Luis, nadar con el impulso. Pero para nadar con el impulso, igual que en la natación, en la vida, hay que prepararse. ¿Qué quiero decir? Que uno no puede chapotear y llegar a la orilla con poca respiración, porque los músculos no se saturan y uno queda medio en la mitad de la mitad. Bueno, pero si llegás a la orilla chapoteando y llegaste a la orilla, el punto es cómo llegar. Hay que llegar con el impulso a acomodar el lugar. Yo sé que vos nadás con el patito, con el cosito de eso, con los flotas, flotas en los bíceps. Ningún flotas, flotas en los bíceps. A veces uso Ernesto. ¿Eh? ¿Ernesto? No, hay una pata de rana que tiene un nombre que dice Ernesto. ¿Sabes qué tenemos hace un tiempo? Me traes Ernesto, por favor, y nado, nado, así llego con... ¿Viste que con Ernesto? No hay nada peor, tanto en la natación como en la vida, que empezar a nadar con patas de rana y que te la quiten en el medio de un largo. ¿Me entendés? Porque vos ya venís con el impulso de la pata de rana y una vez que te quitan esa muleta natatoria... Sentís que no está pasando nada, no estaría pasando nada. Este vino fumado, no me acuerdo. No, 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 claro. No, no, no. ¿Usted cree en psicólogos? Absolutamente. Ah, espera, espera, te lo voy a preguntar. Dame un segundo. No, te voy a contestar. Esperá, y si no lo encuentro en el remate, ¿qué querés que te diga? Tengo que buscarlo. Pero tengo que bajar como ringtone a esta situación. La pregunta concreta suya, ¿cuál era, Majul? ¿Usted cree en el psicoanálisis? Sí, absolutamente. Absolutamente. No sé que sí. Sí, creo en el psicoanálisis. Yo le voy a decir algo muy interesante a propósito de lo que le pasó a esta chica Rocío, que tiene que ser muy responsable el psicoanalista porque uno pone su cabeza, sus emociones, su intimidad en manos de una persona. Y es peligroso. Yo no quiero hacer mala prensa para el psicoanálisis en general, pero los psicoanalistas irresponsables te hacen un daño irreparable. Cualquier profesional. Lo que pasa es que ahí hay una especial... El psicoanálisis es un camino de a dos. O sea, a mí me ha apasionado y he leído en los últimos tiempos. Me interesa leer sobre el tema del psicoanálisis porque me parece un recorrido interesante. Cuando vos haces un pacto de trabajo con tu psicoanálisis, sabés que hay un camino entre los dos. En donde el paciente va un paso más adelante y el psicoanalista un paso atrás. Cito Juan David Nacio, probablemente uno de los tipos más importantes hoy del psicoanálisis lacaniano. Pero es un trabajo en conjunto y vos confiás, haces un acto casi de fe en el que le tributás tu intimidad. Por lo cual es muy, pero muy importante. Sí, pero claro que quiero el psicoanálisis, sí. Yo te pregunto un poco. ¿Ve usted psicoanalisis? Sí, señor. Me psicoanalizo. Y con una corriente clásica. O sea, creo en el psicoanálisis. No en las técnicas que me parecen estupendas y que dan muchísimos resultados a mucha gente. Pero en estas cosas conductistas o breves, sí. Como digo yo, no revolver, crees, no revolver. Mirar hacia atrás, mirar. No solo, bueno, una buena terapia de psicoanálisis, yo no soy quien para decirlo. Como paciente, sí. No está pensando todo el tiempo. Si vas específicamente al pasado, no vas... No, claro, no. Va surgiendo. Lo que va surgiendo lo vas analizando. Exactamente. Emplea todos los recursos. Che, insisto en recomendar una serie que se llama Good Doctor. Por favor, insisto en recomendar un cirujano con el síndrome de Asperger. Asperger. Asperger, exactamente. Asperger. Escuchame. Asperger. No, ese es Asperger. Asperger. ¿Sabes por qué te pasa eso, Walter Nelson? Meterte y tratá de corregir. Porque eso es hijo de corregir. Como Luis Navarrete. No, no es hijo de corregir. Es el síndrome de corregir. Todo termina ahí. No es corregir, simplemente estaba diciéndolo yo como creí que se decía. O sea, por ejemplo, estamos en una reunión en el Vaticano. Estamos hablando de ciencia, religión y psicoanálisis. ¿Vos te crees, que Francisco va a corregir a alguien cuando habla? Sí. Ay, yo no. ¿Tienes algunas imágenes que coinciden? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, perdón. Me estaría... ¿Cuál es lo que está diciéndolo? ¡No! ¡No, Francisco! ¿Usted está con su lugar, Francisco? Ese que me da el Vaticano. Es el celular de Dios. Bueno, ¿y qué imagen está? Rezo por usted. Hoy tenés que armar el arbolito. Sí, hoy vamos a armar el arbolito. ¿Quién está en la tradición? Mi familia está en Calión. ¿Quién está en Calión? En mi casa, ayer lo armó mi señora con mi nietita en la tarde. ¡Qué lindo! Hoy ya armó el árbol. ¿En tu casa se arma el arbolito, Noriega? No, para nada. Bueno, está bien. No, pero te preguntamos. No están permitidas cosas festivas en mi casa. Nada, nada. Todo oscuro y a media luz. Tengo una duda. ¿Es hijo único, Noriega? No, es cuarto, cuarto. Pero yo quiero imponer la tradición catalana del caganer en el PCR que se hace hoy. Ustedes saben que en Cataluña, hoy se arma el arbolito y PCR como en cualquier lugar de la cristiandad, pero se pone una figurita que es el caganer. El caganer es el personaje del año. Acá en Argentina hay un monto que teca. No, pero no necesariamente por esto. El personaje del año que está sentado en un inodoro. ¿En serio? Sí, es hermosísima. Es muy linda la imagen. Pero en todos los PCR catalanes hay un caganer. Cuando asumió Trump fue Trump, otra vez fue, qué sé yo. El Papa Francisco estuvo como caganer. No, no. Estuve como caganer. Sí, no, hace falta que no repita esa vida. Claro, entendimos. ¿Le gusta ser caganer? Me gustó ese año. ¿Le gustó? La pasé bien. Claro. Se siente cómodo. ¿Veo? Puede pensar, seguir esta tradición y hacer un coso. No sé quién sería el caganer este año. Usted bien podría ser un caganer por todo lo que me encantaría. El fiero de oro. Me encantaría. Ah, no, eso. Me encantaría el muñequito. Y uno va por la calle y dice, ahí va el caganer de Novarec. Lo dicen igual que el partido, los socios y los ciudades. No, no, no. Una sola cosita antes decimos. Simón. ¿Me perdonás, Marila? ¿Cómo estás vestida vos? Muy bien. ¿Cómo estoy vestida? Tengo una blusita. ¿Estás vestida de noche? Ah, venimos. No, no, no. Pasé por casa. Pasé por casa y dormí una hora y media. Ah, porque... Ese... Vení de un casamiento. Vengo de un casamiento, claro. Y esas cosas son las que pasan cuando... No, dormí una hora y media. Esas cosas son las que pasan cuando trabajas al día siguiente. Te tenés que ir. Gracias. Gracias, me estoy podrido de hoy. Más cool. Porque te tenés que ir. Decís, bueno, me voy porque necesito dormir un poco. Y mis cuerdas vocales necesitan descansar. Mercedes nos está haciendo así que vayamos redondeando. Ah, bueno, Mercedes. Sí, claro. Sí, bueno. Nos vemos el lunes. Ah, felicitaciones por el nivel de audiencia porque han levantado todos los programas de Radio La Red. Por supuesto, incluidos... ¡Gracias! Muy bien, estamos muy contentos. Yo por lo menos estoy muy contento. No sé en avarecio porque no sé qué... ¿Vos estás contento? Sí. Yo no. No sé. No sé a favor.